¡Suscríbete al canal! revivió xx se quito el casco se quito el casco madre madre mátalo mátalo le choca el carro y está la nucleada vamos corre 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 se lo volví a poner ella le ha hecho una granada se la pegué un zombi qué chido qué está pasando qué está pasando yo veo pura destrucción ahí corre atrás atrás compa compa corre corre mongolo te veo y estás adentro de la bolita de zombi no se muere el cabez me es el john cena no se muere no puede ser toma se murió si las esteroides están bien chidas allá también baja instantánea ahora sí es momento sacar el hacha a talar árboles la cuchara la cuchara la cuchara me quitaron mis lentes qué desgraciados listo mis lentes aquí hay un crawler ya creo que ya ah va aguántamelo ahí voy a buscar es que con la tontería nos forramos si ocho mil y diez mil qué buena ya sabemos cuando quieras dinero llaman cabezas ¿sabes qué es lo mejor? que no nos tiraron si no ni cómo espera espera que tenemos que ir a la disco ah es que vamos a tener que ahorrar para el ayuntamiento otra vez hay que cooperar echa la cooperación es el gobierno el gobierno es el cabeza la cese no paga hay aquí hay otra puerta que porquería verá que si yo estoy buscando aquí los símbolos nazis ah se murió qué chido uno ah chale dos si ya no es que estamos mal con muertos en San Petersburgo en San Petersburgo compa ¿dónde estás joven? me dejó solo no tengo balas no tengo balas tengo un hacha me están golpeando por todos los ángulos no vayas allá que está la prole bueno bueno vamos a comprar balitas ¿no? voy a decir esto ya se está yendo al caño perfecto 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 vamos la salvación peinados modernos peinados modernos y si tiene un pico en la cabeza lo mejor es que ya no se mueren esta pistola es que se riende la pistola se riende todo malita porquería ¿dónde está el pap? de hecho esto es mucha adrenalina tres cuatro nos falta uno me dejó a toda la banda es que me fui al kinder a estudiar oye ven mira métete al arcade este a mi también no me la creo oh voy a activar la tampa se me van a poner a bailar en el thriller ah no activé el portal es que soy mongolo no sé que está la prole pero ahí está la activé la activé la activé acércate al arcade se van a poner a bailar vamos vamos me le uno a la fiesta mira vente al arcade y si me vas a ver allí madre ojo el primero está haciendo el breakdance y tú vas aquí bailando en el thriller pero tengo que pasar ahora quiero pasar por aquí no 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 mira mira madre ese es un crack es un crack el centro bro es un crack llegaste tarde joven va llegando y se lo echan a todo creo que aquí viene la banda bueno, más de la que traíamos llevamos cuatro símbolos échale al ayuntamiento para los frijoles mira ven por acá el ayuntamiento bien chido y acá también este el ayuntamiento por favor es que aquí hay puertas quieres ir a caudar toma puerta ah mira se cayó del cielo los batmans oye ese de donde salió no, pero si ahí acá hay otra puerta no, ya que pasa el ayuntamiento ah mira ese ese está bueno si te deslizas quemas donde te deslizaste te haces fuego te da la diarrea básicamente voy a echar ahí una granada oh si abriste el ayuntamiento mira ven por acá así que ya está abierto que porquería así que hay dos puertas xd xd ah que chido ah el símbolo creo que está aquí perfecto aquí está el símbolo y 5 listo vente es una pila perfecto es la otra pieza mira sígueme sígueme oh hay que ir con el jocodrilo ese que me comió la otra vez sí buenos tiempos ¿no? no tenía nada que hacer lo vi qué buena dónde está joven desapareció ah que ya está allá atrás qué buena se tepeó pero primero tenemos que abrir todo el mapa apenas llevamos dos zonas qué buena presupuesto ah se murió qué buena nada les traigo qué es eso un 5-4 cómo se explota púchale dos veces x ahí está vente me dice que pusieron en la fecha de la izquierda y son como una así echa cerillos y y quema si le disparas a lo que dejas se encierne y pues quemas a los zombies aquí abriendo puertas a tope ya activé la electricity está acá arriba no es que también me llegan la flor no es que están por los cocodrilos es que no se mueren estos tipos no bueno es que también estamos mongolos y tenemos un arma en la pared ojo no quiero pasar por el cocodrilo a mí me están comiendo los zombies bueno me iban a comer porque las acabo de hacer las 13-16 no está joven uy espera espera que el cocodrilo este ahí ya lo vi cuidado no vayas a pasar al cocodrilo que te come bueno pásale pásale corre se los va a comer ah que buena atrás atrás joven me voy a morir corre 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 estoy rojo no me voy a creer es que no tengo arma tengo un hacha me ponen a atalar árboles vente vamos al cocodrilo el cocodrilo cuidado que te come al borde de la muerte le estás jugando al vivo a la próxima así te come vente vamos a la caja vamos a la caja ah que chido no toco vamos 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 tenemos que entrar al periférico corre 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 aguas la vía corre ah no me la creo espera que yo me quedé atorado en el mario kart no puede ser no no ah mira no me hacen nada los zombies que buena es que había una escopeta de repente se convirtió en el 87 no hombre murición infinita disparalo wey vamos vamos ah que buena munición infinita saco el hacha esta escopeta está buena así ay que buena el cruel voló donde está el double tap no lo sé solo sé donde está el weak revive y el yugel xdxd que es eso que es eso te se ve el boss la gil oye damelo devuelveme el dinero para esta cosa que es esa porquería te se ve el boss la gil comando especial con el mario kart ah mira aquí salió que buena que cambio te vuelve a tocar el el boss la gil ah mira mp5 está buena vente 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 a donde va jubin vente tenemos que abrir vamos a buscar las bebidas de este lado no sé cuáles hay en este lado a ver si está double tap creo que aquí solo está el flopper ese es el que te decía el que no te hace daño por explosivos y ya si mira ah no dales en la cara bofetones como panes que buena ahí te dan bolillos cara que pegue más duro o algo así si yo también pienso eso a ver ahí hay una en polar pick que hay en polar pick ah está speed cola ahí sí sí me acuerdo oh mira aquí hay unas escaleras ah mira aquí este es el flopper el que te decía creo que hay dos bebidas por zona así que aquí creo que ya no va a haber más entonces nos suelta en el de en el otro ajá mira vente donde están los carros esos el mario kart vamos a activar el portal y nos vamos a tepear por aquí para abrir el paca punch ahora vamos al pico helado este al pico sí al al polar pick mira aquí está speed cola ya está es este celda rapidito en qué sentido xxd y aquí vamos a explorarle a ver si hay perks que no creo que haya mira aquí hay una puerta ya la abrí aquí está el dj master de tvc no sé qué hace pero tengo todas las piezas ya me corrió oh mira aquí está double tap qué buena lo encontramos así de facilito ya me lo compré explosivo qué vaina salté no me la creo sí sí oh si te paras en estas luces como que vuelas bueno me acaba de lanzar al aire mira 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 quédate ahí quédate ahí o párate en otra bueno ahí nos vemos se murió al zombie le dio un pano le dio un pano en el aire y se murió vente que nos van a sí 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 vámonos por el portal ahí está perfecto ya tenemos abierto el paca punch vente vámonos al paca punch te espera que tengas bueno tenemos double tap ahora qué chido salió el cabeza hizo su introducción bien chida cayó del cielo tenemos que ir a que lo muerda ah sí tenemos que ir va todavía no le quites la máscara ah bueno te está disparando aquí está haciendo las tostadas mira mira lo voy a llevar uy 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 lo voy a llevar a la muerte me estoy muriendo espera espera que estoy más rojo que un tomate no me la creo ahí va el cabeza ahí está perfecto nos enseñó aquí la demostración de su fuerza ah bueno yo ya me atoré uy qué salvada qué salvada listo ya 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 hice lo que tenía que hacer no voy a morir compa no voy a morir compa me salvé he estado como tres veces rojo y me he salvado ya ya podemos matar cabezas oh ahí viene ahí viene ahí viene viene bien motivado en los aín volt corre 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 no se muere uy uy dale en la pelona toma ah se volvió a poner el casco ah no ya 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 ah no como que se lo pone y se lo quita es virpolar ah no espera vamos a ir a mejorar primero mira ahí mejora mira la tripis si yo voy a mejorar la escopeta otra vez van a empezar a bailar los zombies y el thriller ok solo que ven sígueme ah no todavía no todavía no hay que pasar de ronda para que se junte aquí la cantidad inmensa de prole y activemos la trampa oiga 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 cargador de munición perfecto viene la prole me ha dado vueltitas me ha dado vueltitas bueno vueltitas decían voy a activar la trampa ya mira mira se van a poner el thriller mira velo el del medio es un crack si ese es un crack el master el maestro no se ni que están haciendo están haciendo ahí el baile de las estatuas o algo que le pasa a ese está moviendo los hombros se está amontonando la fiesta entera esta es una fiesta y no es tontería es si mira se armó la buena toma se murieron los rayos láser están bien buenazos no puede ser yo estoy hasta tepito al mario kart para ser exactos no puede ser ah que chido bueno hasta aquí llegamos no puede ser tengo que ir tengo que ir espérame que el mario kart aquí está chocando con todo sabes que es lo mejor que si voy a llegar no 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 puede ser compa no me la creo que porquería ah mueras desgraciado toma tu esta imagen de jugador es una calaquita no se mueren casi me muero me voy a morir porque soy un crack ese zombie como que se despistó ya sabía que te moriste bueno yo también me voy a morir de las salvadas que me estoy haciendo ahorita ah que chido ahí viene la banda eso parecía guerra mundial creo que ya puedes aparecer muchacho esta fumadisimo oh mira sali este bueno me temo mi pequeño compañero que no tienes armas bueno mira ahí dice lf que es eso eh no si que buena eh yo voy a comprar me voy a recuperar mis cosas es lo que te decía que puedes recuperar tus armas madre mía tocó la pistola metralleta 2.0 cuidado joven que ya llegó la banda ¿tienes los tickets? sí oh perfecto va hay que dejar un zombie ¿qué pasa? ¿qué pasa? salió don por los ah que bueno ¿qué pasó? no sé pasar por el Naucali no salió de la nada active la trampa tranquilo que ya voy ¿cuánto te queda de vida? 2 segundos corre 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 ¿sabes que es lo mejor que me salvó el cochecito corre corre todo sigue corriendo no te pares cuidado joven que ahí le va la banda hola uuuy uuuy no me la creo la buena ya me tiraron ah puede ser no puede ser no puede ser ahí va la fiesta no puede ser voy a jugar a las maniobras no puede ser espera que voy a hacer las maniobras de los portales vamos activa temanito portal pedorro activa si llego ya llegué joven soy un crack soy un crack soy Chuck Norris corre 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 eso es mi vida límite joven no estoy cajeteando joven alguien pase mi papel no sean culos estoy en rojo es que la de proble que viene aquí no vengas por aquí joven no vengas por aquí cuidado que te van a comer no hay nadie le están reuniando la joven mira deja ese deja ese deja esos deja esos mira vente como 80 todavía me hicieron el golpe mutuo joder ese sí el golpe mutuo el golpe mutuo el golpe mutuo madre la nueva técnica esa la usa Rocky todo el golpe mutuo corra leo joven corra si vengate va 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 te curo te curo cómpralo y yo aquí despejo bueno ahí viene la banda vamos vámonos curre 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 no me la creo no me la creo mira pasa pasa curre 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 no pase no pase no pase que está en el clima claro que se lo come joven toma corre vente vente rápido 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 lo que ha hecho claro que no te curo le da ya me volvió a quitar mi younger maldita sea cuidado joven yo estoy acá atrás ya me cargó uh it was at this moment that he knew he fucked up salgase de ahí voy a despegar el juguete voy a despegar el juguete que pasa TRAICIÓN Jajaja Jajaja Le cayó la... Jajaja Pero que pasa con el universo Luz Que le cae todo encima Le caen unos dientes Se lo tostan Me cayó fuerte encima Que porquería Que fue eso Yo subí como te tostan Cuantos zombies Váyanse No me hablen No te moriste, no puede ser Yo estoy hasta tepito Jajaja No me la creo No me la creo No me la creo Jajaja Esta es uno de los caballos Bueno, el de los zombies Acabo de hacer la salva más épica de todo el universo Eso Es que no me la creo Esto ya no es normal No sé ni que está pasando Las drogas están bien buenas No me la creo Es que... El peje lagarto te comió ya 4 veces Es una porquería en estos minijuegos Jajaja Pero mete la... Mete la puyonga Jajaja En la pelota Jajaja En la pelota Soy el nuevo record Solo accionista Tuques que voy a ver una película A ver esa Tuques Bye bye Jajaja 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 Mi arma Ya voy como 8 veces dándole vueltas al Mario Kart disti Jajaja Perfecto tengo la ray gun Madre se pusieron a dar el turbilino ¿Qué es eso? Un logro Que sigue el rock Oh, me dieron un logro de diamante Mira, mira ¿Cómo me enfrentan? ¿Qué es eso? Este arma está bien buena No me la creo No, no fue ¿Qué nos tiraron? No puede ser Justo cuando ya tenía el arma ¿No viste lo que pasaba? No puede ser Medio maligato No